Hubo un ofrecimiento del vicepresidente, como ustedes lo constataron en Catamayo, que para el día lunes nos iban a ayudar con esos pagos, lo cual no nos supo manifestar de qué lunes, de qué mes, de qué año, porque hasta el momento estamos 8 de marzo y no ha habido ninguna respuesta. Se trata de por lo menos 40 volquetes que fueron utilizados en labores puntuales, en las obras señaladas, en la vía Catamayo-Gonzana Mamacará y el Teatro de la Cultura. Estamos hablando de Catamayo, del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, llegamos a marzo, seis meses, la gente vive de sus vehículos, hay un hogar, una madre de familia, mire, el día de la mujer hoy, qué chiros, sin trabajo, sinceramente, o sea... En el caso del Teatro de Loja, el impago ha superado los 17 meses, sin respuesta satisfactoria. Que el 17 de diciembre del 2016 se nos iba a pagar lo del teatro, por convenio de pago, lo cual ni siquiera cita nos quieren dar en Quito, con el capitán Fonseca, es el secretario del comandante general del cuerpo de ingenieros, y no nos saben dar ninguna respuesta. En total la deuda se capitaliza en un monto cercano a los 300 mil dólares. Estamos hablando de 49 mil dólares, más o menos un aproximado de aquí de Loja, y de allá estamos hablando de un aproximado de unos 200, 220 mil dólares, más o menos. ¿Eso repartido para cada uno de los dos? Eso repartido para cada uno de los dos. La gobernadora de la provincia también les habría hecho ofrecimientos. Nos ofreció para el 15 de enero, pero mire, estamos 8 de marzo, y no hay ninguna respuesta. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.